A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar A ver si se acercó Hacerme preguntar por quién lloro yo A ver si se acercó Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Me la sucederá Encuentro a Rosita En otro querer Encuentro a Rosita Encuentro a Rosita 20 carreras invitas, según sus recordes vistas, uno fue el amo del aire, el camino de la pista. 20 carreras invitas, según sus recordes vistas, un agente de encendado, en un papillo de reyes, igual está en abonazo, vengan a verme si quieren. 20 carreras invitas, según sus recordes vistas, los peones de los paredes limpia. 20 carreras invitas, según sus recordes vistas, Yo de tu alma, tu tierra tiene, también la locura del cielo, oí que la gracia me sigue. Que tal, señores, la mujer, no vive en tanto el dinero, de razas, madre, que se quedan con un sitio nuevo ladero, pues diez millones de veces, pidele mi cuenta de no, 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 no Pésame morenita, yo me estoy viviendo por esa boquita, tan igual tan fresca y coloradita, como la mantea, que madurita, que me está dirigiendo, no mueres tan duro y no ser veloso, chupas, chupas, que más sabroso, que dame un aplauso, morenita, yo me está pidiendo, besas que besas la condenada, Pésame, quíreme, cuésame morenita, mírame, quíreme, cuésame morenita, y eso no es todo, ay, 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 qué pasó, mírame, mírame, quíreme, quíreme, cuésame morenita, Ya me estoy muriendo por esa bonita, tan corta y fresca, y coloradita, como una manzana, fresca y madurita. Que me está de infierno, no muere, está todo en el ser goloso, y chupo, te chupo, que más de pronto, que dale un abrazo a tu morenita, que me está pidiendo. Que me está de infierno, preparado y reminciado, y el que le hace el trabajo. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya brillé de ver como aquí, en ruta y en peligro, cuando te ves los roncos bien. como a las tres de la tarde y el volante lo contora y arriba, arriba, arriba o a ella, arriba, arriba, arriba o al alante lo contora y arriba, 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 arriba Que pude estar bien, pero no te me arreglítero No te ofregué ni a buenas cuadras Varias de ti, de gente a ti Pero no vengo al dorado Que de todos fuera no te lo que vio Como cabrindo, un día que me dieron los pies Pero cuando lo aventuraron Los rodadores que llaman Nos hallaron a Torreón Ahí mismo lo pintaron Y por mí nos lo pillé El gran zar era la feta Pero le faltó un dedo Y es que contando tu padre Que resultó chapulé Le apostaban mil millones Al dorado un cordillero Cierre el pulso una cuña Con una bestia muy fina Y fue la ley de Inglaterra Pa' juzgarse de la fina Que ya se hace a la puesta Darle con las luces del invierno Con un dorado un cordillero Y es que contando tu padre Siempre llegaba primero Que era la pared Que era la pared Que era la pared No, ni una bestia No, ni una bestia Que era la pared O ni una bestia No se hace a la puesta Que era la pared ¡Gracias! 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 ¡Gracias!